Música De arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Bueno, bueno, un momento ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo estoy oyendo los trombones desafinados Allá el maestro Calilla con el bajo Este es clarinete Los hermanos Benítez también están borrachos Bueno, yo espero que ahora no nos podemos meter un trago Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Lo que pasa? Sí Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!